hola bienvenidos otra vez los que están de vuelta a mi canal las personas que son nuevas espero que les guste el contenido que tengo hago maquillaje hago vídeos de outfits acabo de iniciar uno que se llama charlas de café donde hablo de diferentes temas más que nada todo yéndose por el camino del estilo más que nada alternativo de la gente que nos gusta un poquito más lo que es la moda maquillaje estilo de vida un poquito más alternativo no 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 lo común en general así que ya saben suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo mi contenido agréguenme en las redes sociales soy muy activa en instagram en twitter tengo también mi página de patrón para lo que es el lado más artístico y más experimental si quieren apoyarme adelante y pues en esta ocasión quiero compartirles un pequeño vídeo de maquillaje con tonos que son de otoño que se están usando ahorita mucho porque es la temporada una bueno para mí es la temporada más bonita por los tonos y pues este si quieren seguir viendo cómo es este maquillaje sigan aquí conmigo bueno primeramente les voy a mostrar cuáles son los colores son los tonos que voy a usar para este look de otoño son dos paletas de esas marcas súper económicas esta es la primera es este si se fijan se alcanzan a ver los tonos no son como rojizos cafés tiene uno que otro este verde así como para contrastar y los claritos pero más que nada son como café terracota tirándole a los rojizos que vean que estos son los tonos recuerden que todos los productos los voy a poner en la lista de descripción también voy a utilizar algunos de aquí si se fijan porque está este de aquí está muy bonito y este de aquí está muy bonito entonces ahí voy a jugar con esos tonos para que vean lo primero que voy a hacer ya traigo este corrector en toda el área de los ojos o sea yo me pongo corrector como este han visto en mis otros vídeos y si no ahí les voy a dejar también cómo aplicar el corrector traigo corrector lo que es todo el área de aquí abajo e incluso hasta acá arriba no porque porque esto me va a servir también a mí como una base para las sombras para que agarren mejores pigmenten mucho mejor las sombras entonces está muy bien que extiendas tu corrector hasta la área de la ceja bueno lo primero que voy a hacer e ignoren si escuchan perros ladrando y todo eso ya saben que es imposible vivir esté aislados en este mundo aunque uno lo intenta pero no se puede entonces voy a utilizar de la paleta a la primera la que les enseñe en la grande voy a utilizar como base primero un tono que es éste que se fijan es un tono beige claro es un tono beige claro estoy usando la brocha de roya de un ánico entonces voy a poner esa base a lo largo de todo mi párpado que la voy a usar para que se difumíen mucho mejor las sombras y luego me traje mi espejito por si no lo veo bien luego vamos a agarrar a ver este tono que se me hace muy bonito este de aquí es como un café pero tirándole a mostaza muy bonito y vamos a utilizar este en lo que es el arco del ojo voy a utilizar esta brocha que también es de roya del ánico a medida de mis brochas son roya del ánico se llama crees que significa que es para lo que es este corte no que se fijan tiene esa forma de así como ovalada entonces agarro ese tono voy a aplicarlo a lo largo de todo el arco que se hace aquí más que nada es en el pliegue para enfatizar lo que es el pliegue fíjense los movimientos que hago para distribuir un poquito mejor el producto y que no se vean plastas acuérdense que la clave y los que ya tienen viendo años mis vídeos de maquillaje acuérdense que la clave siempre de unas sombras es difuminar a ver quien se acuerda de eso de mis vídeos de difuminar 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 pero si eso era repetitivo y un poco tedioso pero si funciona la clave es difuminar entonces se fijan yo me fui lo que es todo esta área del ojo todo esta área lo que es el pliegue porque lo que quiero hacer es ese efecto de profundidad en mi párpado entonces después de ya ese tono está ahí se ve mejor que está muy padre ahora lo que voy a hacer es ver con un tono también rojizo este voy a agarrar este hermoso rojizo voy a agarrar esta brocha que se le llama brocha pencil brush también se le puede decir smudger este también es de royal land nickel que se fijan es delgadito así como se puede tipo lápiz y voy a tomar este tono rojizo y ahora sí voy a aplicarlo a lo largo de mi ojo pero en la parte de abajo lo que quiero es a diminu para esta época y utilizando otro otra brocha que se parece a esa que también es como tipo pencil brush esta es de bisou que está genial esta brocha de hecho es la E6 que también la voy a dejar toda en la descripción se las recomiendo mucho la verdad que esta brocha de bisou me ha impresionado muchísimo y voy a agarrar un tono café oscuro que es el que usé para esta área de aquí y lo único que voy a hacer es agarrar un poquito y voy a aplicarlo en la parte externa en la parte inferior externa para ser más específica nada más en la parte externa de la mitad del ojo hacia fuera nada más para abrir un poquito y mezclando los tonos rojizos y café y mezclando los tonos rojizos y café no es para profundizar creo que tiene uno más oscuro que este pero bueno un tono café oscuro casi llegando a negro sin ser negro porque el punto de este look es tonos otoñales entonces lo que voy a hacer es en la misma parte exterior en la parte inferior de mi ojo en la parte de afuera voy a nada más delinear para enmarcar un poquito ahorita la verdad estoy usando mucho delineador de lápiz porque el clima en el que estamos ahorita aquí en mi ciudad está horrible y horrible me refiero a vientos con tierra y calidez y como hay tanto viento y acarrea muchos bichos y polvo más que nada polvo todo el día me está llore y llore los ojos con la alergia entonces si me pusiera ahorita delineador líquido sería una llorona aunque fuera contra agua me irrita entonces por eso ahorita estoy prefiriendo lápiz por las condiciones climatológicas de mi ciudad ahora con el mismo delineador voy a delinear la parte de arriba de mi ojo lo más pegado lo más pegado a mis pestañas que pueda porque ahorita no quiero utilizar muy bien entonces ya delineé lo que es arriba y abajo ahora lo que voy a hacer es que pues si voy a utilizar un poquito de delineador líquido porque no me aguanto pero nada más voy a utilizarlo en la parte externa este es un delineador de punta fina de una marca creo que ya se le borró compré de esos que se parecen a otros entonces después se fijan tipo plumín pero punta muy muy fina se parece mucho al estilo del de kat bondi el clipper famoso el tattoo liner pero no es y sigo tirando todo entonces lo que voy a hacer es irme hacia afuera nada más voy a hacer una pequeña línea así felina para enfatizar mi ojo y nada más voy a hacer un pequeño triangulito un triangulito hacia afuera nada más para agrandar un poco el ojo así nada más lo demás lo dejé tal cual nada más para darle ese toque así interesante ok ahora voy a peinar mi ceja con gel ahorita no la estoy maquillando porque estaba muy floja con mi ceja o no tanto floja bueno sí he estado floja en general con mi maquillaje pero me gusta mucho ahorita el estilo así natural como que ahorita traigo esa idea de estilo muy natural y más que nada porque yo soy de ceja muy tupida pero tú maquillate tu ceja como de costumbre y como te gusta entonces ahorita me gusta mucho este estilo así como peludo como natural entonces lo único que hago es peinarla con gel para cejas y arriba es lo único que estoy haciendo ahorita pero tú maquillatela como tú quieras y como a ti te gusta y pues vamos a finalizar esto con gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video o simplemente porque quieres andar a regla y se te da la gana, ¿no? Eso también pasa Gracias por seguirme Espero les haya gustado Denme like si les gusta Y pues nos seguimos viendo Ya saben, hasta luego Gracias por ver el video